A unos días del inicio de las labores escolares, el emblemático Colegio Santa Isabel continúa analizando los locales donde estudiarán los estudiantes matriculados en el presente año lectivo. El director del Santi manifestó que está a la espera del presupuesto que será entregado por el gobierno regional para finiquitar el contrato con algunos locales donde irán los alumnos a estudiar. Todo, nosotros requerimos del presupuesto que tienen que asignar y la contratación de los locales que definitivamente está en ese proceso. Hoy y mañana estamos saldando con esa contratación de tal forma que el día de viernes voy a anunciar por todos los medios en qué partes y en qué lugares van a estar ubicados los estudiantes. Pese al anuncio preliminar de los locales que se hiciera en días anteriores, Algunos de ellos lo están descartando por la lejanía del lugar. Sin embargo, ya existen otros donde albergarán a los grados de acuerdo a la edad del estudiante, los mismos que serán confirmados este viernes, esperando parte del 1.700.000 que transfirió el gobierno nacional al regional para el arreglo del local de Palián. Así lo comunicó el director. Ya han iniciado ya. A partir de 3 de marzo, o sea, ayer se ha iniciado ya la mejora en Palián. Está en proceso de mejora. ¿Y para alquilar los locales el presupuesto va a salir del colegio o también perderse? No, del gobierno regional. O sea, parte de ese 1.700.000 tiene que tomar para que pueda alquilar los locales. Debemos resaltar que pese a las dificultades del local que tiene el Santa Isabel, los alumnos aumentaron. Solo en el primer grado disminuyó un tanto, pero hay las secciones suficientes para el buen funcionamiento, lo aseguró el director Matos. Debo sentirme orgulloso porque estudiantes de segundo a quinto grado no ha disminuido en cuanto ha traslado más, por lo contrario, se ha incrementado unos puntos más, pero sí en educación primaria, en este caso, en primer grado secundaria, un poco que ha disminuido, pero alcanza las 30 secciones. La atención para ratificación de matrículas y nuevos se atiende en uno de los ambientes de la Iglesia de Pichus.